Vamos a ver rápidamente cómo medimos el grado de severidad de una exacerbación aguda de asma. Y en el video anterior vimos de manera super extensa cuáles son las pruebas diagnósticas para un paciente que tiene asma. Ahorita nada más vamos a ver cómo vamos a medir la severidad de la exacerbación aguda de asma. Entonces tenemos un paciente que viene con la exacerbación aguda y la prueba que vamos a hacer es una gasometría. Una gasometría. Ya en videos anterior vimos que la gasometría de un paciente que viene con exacerbación aguda de asma va a ser, si el paciente tiene disnea vamos a tener taquipnea y si tenemos taquipnea, o sea vamos a proponer respiratoria, estamos sacando y sacando y sacando bióxido de carbono. Entonces la presión de bióxido de carbono va a estar disminuida. Y si disminuye la presión de bióxido de carbono, esto es un aumento del pH, o sea una alcalosis respiratoria. Y obviamente el paciente va a venir con disminución de la presión de oxígeno molecular, es decir, el paciente tiene una exacerbación aguda. Ya vimos también que si el paciente viene con síntomas súper, 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 súper severos, o sea que tiene muchísima broncoconstricción, entonces el paciente igual va a tener disnea, pero ahora como tiene muchísima, muchísima broncoconstricción, ya no es ni tan fácil que entre el aire y tampoco es tan fácil sacar el aire. Entonces aunque el paciente tenga taquipnea, ya no es tan fácil sacar el aire y entonces vamos a tener una disminución de la presión de bióxido, ah, un aumento de la presión de bióxido de carbono. Porque aquí, aunque el paciente tiene taquipnea, si tenemos muy estrecha la luz bronquial, no es tan fácil sacar el aire. Entonces en casos súper, súper severos, vamos a tener, aparte de disminución de la presión de bióxido de carbono, de la presión de oxígeno molecular, vamos a tener un aumento de la presión de bióxido de carbono. Y esto es una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Entonces también así, pues por la gastometría vamos a saber qué tan severo es la exacerbación aguda. También lo vamos a medir con el gradiente AA. El gradiente AA. El gradiente AA es, tenemos, tenemos, aquí están los albelos, aquí están los albelos y aquí está el capilar. Entonces el gradiente AA es la presión de oxígeno molecular en el albelo, aquí en el albelo, menos la presión de oxígeno molecular en las arterias. Entonces lo normal es más o menos como de 10 a 14, como de 10 a 14, o un poco menos. Y tenemos ajustes para la edad y todo eso. Pero si un paciente tiene asma, mientras más grande, mientras más grande sea el gradiente AA, es más severo, más severo la exacerbación, más severa la exacerbación. Y el otro, la otra prueba que hacemos es el punto máximo, máximo del flujo respiratorio. Flujo respiratorio, que esto ya lo vimos en el video anterior con, con esto. Entonces en el video anterior hicimos el flujo, flujo máximo respiratorio. Va a ser un indicador, un indicador del volumen respiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada. ¿Cómo nos separa el capacity? La capacidad vital forzada es, metemos todo el aire que podamos y vamos a sacar todo, todo el aire que podamos lo más rápido posible. ¿Y cuánto aire vamos a sacar? Esa es la capacidad vital forzada. Ya vimos que los pacientes con EPOC, como son los pacientes con asma, tienen disminución del FBC. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a medir el flujo máximo respiratorio. Que esto es, aquí tenemos los mililitros, aquí tenemos los mililitros de aire que vamos a sacar. Aquí hay una bolita amarilla y el paciente tiene que soplar y subir la bolita amarilla. Aquí esto es un plástico que tiene rojo, amarillo, verde. Obviamente, mientras más alto, mientras más cerca al verde, mejor, mientras más rojo, peor. Ahora este plástico, dependiendo de la edad del paciente, lo ponemos aquí, lo ponemos más arriba, pero eso depende de muchos parámetros. Entonces, tenemos el paciente que viene con la observación aguda y le vamos a pedir que sople para tener un indicador o una cosa similar a lo que sería el FBC. Y eso es lo que tenemos que tener. Aquí salió en verde porque no vengo con la exacerbación aguda. Aunque tengo asma, ahorita no tengo la exacerbación aguda, entonces salió en verde. Pero los pacientes que tienen la exacerbación aguda, pues no va a salir en verde. Va a salir, pues, disminuido, amarillo o rojo. Entonces, ¿cómo vamos a medir el grado de severidad del paciente que viene con una exacerbación aguda? Lo vamos a medir con la gasometría, lo vamos a medir con el gradiente A y lo vamos a medir con la prueba de máximo flujo aspiratorio, que es esta. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.